¿Qué es la sociedad de literatura bíblica? Con la literatura bíblica. Diferentes ramas, todos vienen ahí. Muchos presentan ensayos especializados a su área. Por ejemplo, había una que era solamente de judíos y cristianos, relaciones entre judíos y cristianos. Asistí a una o dos de esas. Había unas de énfasis latino, estudios postcoloniales, bíblicos, la situación inmigrante, que dice la Biblia. Muy interesantes había de psicología y la Biblia. ¿Cómo esas ramas se interlazan? ¿Qué más? Asistí a una de los profetas menores, que son conocidos en la Biblia hebrea como el libro de los doce, simplemente. Tremendas enseñanzas ahí. Y claro, algunos son profesores, algunos son estudiantes que están en maestría o en doctorado y traen algo con relación. Las que asistí de Biblia hebrea, bien detalladas y era con relación a una palabrita. Agarraban una palabra de algún versículo y desglosaban eso y decían, esta palabra está aquí por esto y por esto. O sea, interesante. Claro que al que no está en eso, se hubiera dormido inmediatamente, porque es bastante técnico cómo se utiliza esta palabra, cuándo se origina, quiénes la utilizan, en qué periodo de la historia, de dónde procede, cuáles son las raíces, todo eso. Pero muy, muy interesante. Primera vez que pude asistir, aunque estoy en esto pues varios años y de hecho bajo el Ministerio de Defensores de la Fe, por cuatro o cinco años hicimos lo que llamamos un simposio de pentecostalismo apostólico, donde diferentes personas vinieron y trajeron ensayos de esa índole, es decir, todo lo que tiene relación con nuestro movimiento, las lenguas, la unicidad, qué sé yo, el ministerio apostólico y cosas así. Y Dios mediante vamos a poder realizar uno de esos, no sé si el siguiente año, vamos a ver cómo está la situación, donde vamos a abrir las puertas para que ustedes, nuestros hermanos que están en línea, puedan también tener unos ensayos presentando. Es decir, si a usted le apasiona estudiar alguna área, tiene que ser bien enfocado, o sea, no puede ser el Espíritu Santo, porque pues eso puede escribir 30 libros, ok, pero puede ser el Espíritu Santo en Gálatas o en Romanos 8, 9, no, y simplemente agarrar eso y ahí tiene ocho páginas para discursar a más no poder con relación a eso. Obviamente su estudio va a ser más como unas 20 páginas, 25, pero lo que usted presenta es bien reducido, solamente la esencia, la carne. Y lo interesante de algunas de esas sesiones es que hay preguntas y respuestas después, ¿no? Y ahí es donde a uno le da cosa ir a presentar, porque honestamente me tropecé pues con la gente que por muchos años he leído sus libros, ¿no? Sean de gramática griega o sean de Biblia hebrea y ellos están ahí, ellos presentan algo, ¿no? Entonces uno para preguntar algo está así, ¿no? Pero es peor cuando uno es un estudiante y está presentando algo y se da cuenta que allá atrás está el erudito que ha escrito el librote así de ese tema, ¿no? Entonces uno ya está temblando, ¿no? Y algunas veces sí les pasa eso, sentando algo y se da cuenta que allá atrás está el erudito que ha escrito el librote así de ese tema, ¿no? Entonces uno ya está temblando, ¿no? Y algunas veces sí les pasa eso, no hay de todo ese tipo de experiencias, nuestra, mi profesora de escrituras comparativas en la universidad nos decía que había una vez que ella asistió a una de esas y había una muchacha que presentó algo y dice que la hicieron pero pedazos, pedazos, ¿no? Le preguntaron de todo y que cuando a ella le tocó presentar trataron de hacer eso pero dice pero yo me sabía todo mi tema pero muy bien, dice, le respondí todas las preguntas que me hicieron, dice, y esa es la razón que estoy enseñando en esta universidad, dice, porque alguien salió de ahí diciendo tienes que contratar a esta mujer, ¿no? Y entonces las experiencias van a ser así, pero uno nunca sabe cuánto es suficiente saber, ¿se da cuenta? Nos contaba que alguien presentó una diciendo, tal persona solía decir esto, ¿no? Tal persona escribió esto mientras estaba y estaba hablando de esa persona como que ya había muerto, ¿no? Pero la persona estaba bien viva, entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? O puede tal vez a veces ser lo opuesto. De cualquier manera fue una experiencia bien buena para mí. Estuve como niño en, ¿cómo decían?, en tienda de dulces, ¿no? Y ahí tuvimos nuestro Black Friday para académicos, el último día de la conferencia, algunos publicadores rebajan sus libros, ¿no? No quieren llevarse todo lo que no vendieron de regreso, entonces los rebajan bastante. Y hubiera visto este cuando abrieran esas puertas, pues toda esa gente, son profesores y doctores, todos corriendo para ver dónde iban a agarrar sus libros, ¿no? Yo era uno de ellos, ¿ok? Y agarré un buen, buen libro por cinco dólares, que vale como cincuenta y tanto, sesenta tal vez. Entonces, bien interesante. Me encontré con leyendas. William Lane Craig es un filósofo cristiano que hace debates con trinitarios o con ateos. Es trinitario él. Y hace debates con ateos y todos sus debates los ha ganado, ¿no? Yo no sé si sabe quién es Richard Dawkins. Es un biólogo evolucionista, es ateo. Y él nunca ha querido tener debate con William Lane Craig porque sabe que se hace dar paliza, ¿no? Y él siempre quiere debatir con gente religiosa. Que me manden un obispo o alguien con él debato. Dice, pero con William Lane Craig no voy a debatir porque, pues, él es profesional en debates y eso no me interesa, dice él. Pero uno sabe, ¿no? Es el temor de que le den paliza. De hecho, hace años, este William Lane Craig debatió con un ateo y al día siguiente un periódico ateo, ¿no? Que funciona a través del internet muy conocido, dio su reporte del debate, ¿no? Y dijo, William Lane Craig, dice, apaleó a este ateo de tal manera, dice, como uno le da, le da, como prácticamente como uno le da pau pau a su hijastro, ¿no? Así. Entonces, esa es esa calidad y estuve con él. Claro, me presenté como un unicitario, ¿no? Y cuando estábamos la foto, le dije, yo hago así, digo, en las fotos, a usted le va a tocar hacer así, ¿no? Me dice, oh, no, yo no quiero hacer eso, no quiero hacer eso. Dice, está bien, no lo vamos a hacer, nada más le digo. Y también me encontré con Daniel Wallace, que escribió una gramática griega intermedia, muy buena para hacer exégesis de la Biblia. Cuando ustedes estén aprendiendo griego, ¿no? Después del primer año, ese es el segundo y ahí va a poder usted hacer, entrar un poquito más profundamente en todo eso. Es tremendo para el griego, nos da la razón en algunas cosas, le cuento, y por eso es que me gusta. Es muy honesto en la manera en que realiza sus estudios. Estuvo también ahí. Y obviamente después N.T. Wright, Tom Wright, W-R-I-G-H-T, su apellido. Es de una nueva generación de teólogos británicos. Y esta nueva generación, Larry Hurtado es uno de ellos, Richard Buckham es otro, N.T. Wright es el tercero, y hay tal vez uno o dos nombres más. Pero son de los más altos en teología. Lo que ellos están haciendo ahora, están deshaciéndose de la tradición ortodoxa, de los credos y todo eso. Porque la mayoría de los teólogos sistemáticos siempre se basan, van a agarrar Biblia, pero van a basarse de tal manera en los credos que tienen que acomodar lo que están estudiando a los credos. Es decir, credos trinitarios, el credo atanasiano, cosas así. Entonces, lo que están haciendo estos teólogos británicos, están diciendo, dejemos eso de lado, vámonos al primer siglo. Vamos a analizar el contexto de ese primer siglo y vamos a comenzar a leer la Biblia con los ojos de Pablo y de Pedro, que eran judíos monoteístas. Y teniendo eso en mente, vamos a leer ahora dónde entra Jesús en ese panorama. Y entonces, lo que están haciendo es tremendo, porque ellos prueban perfectamente que Jesús es el mismo Yahvé del Antiguo Testamento. O sea, no hay duda, no hay dónde. Y algunos de ellos inclusive insisten que es malo o es equivocado, mejor dicho, utilizar frases como, como Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Dicen, porque esa categoría no existía en el primer siglo. Entonces, si la imponemos al texto, lo vamos a ir tergiversando. Entonces, se deshacen de esa categoría y simplemente llaman a Jesús Dios. O sea, tremendo. Y entonces, estuvo él ahí. Tuve oportunidad, obviamente, de tomarme unas fotos con ellos. Y las conversaciones que se dieron, muy tremendas. Y es un mundo académico. Ninguno de ellos es del nombre, aunque sí me encontré con varios del nombre ahí. Ahí tenemos gente que están haciendo buen trabajo. Uno de ellos es Jeffrey Brickle. Hermano Brickle enseña en la Universidad de Urshan. Urshan Graduate School of Theology. Ahí trabaja junto con hermano David Bernard, David Norris. Y él está escribiendo mucho y está siendo publicado. Fue publicado dos de sus artículos en un diccionario. Como que los medios de transmisión en el primer siglo. Muy interesante. Un diccionario de así. Como 130 dólares, vale, si lo quiere uno comprar. Lo conseguí por 20 dólares, no le diga a nadie. En esa super sale que le digo. Pero hay apostólicos que están haciendo eso. Pero obviamente los más reconocidos a nivel mundial, los más leídos, son algunos de los que le mencioné. William Lane Craig con los ateos. Daniel Wallace con el griego. N.T. Wright con la cristología. Y a este nivel, lo que me parece muy interesante es que uno puede ir y decir, soy apostólico. Y de hecho, el hermano Daniel Ramírez, que es un muy buen erudito apostólico. Él está en su rama, es la historia. Historia de migración, historia del movimiento apostólico en México, en Estados Unidos, especialmente California. Y él me presentó a mucha gente y decía, oh, este está estudiando en Claremont. Está en su segundo año del PhD y es apostólico. Y la gente, oh, mucho gusto, cómo está. Oh, más apostólicos, qué bueno. Porque es al nivel académico. Y entonces ahí habían, aún en esas sesiones de preguntas y respuestas. Por ejemplo, Craig tuvo un tipo de debate acerca de lo que llaman la simplicidad divina. Que Dios no puede ser un ser compuesto. Y, o sea, eso es un concepto ya un poquito como para cuarto año, ok, de teología. Pero esencialmente lo que dice es que Dios no es un ser compuesto de partes. Que es un ser simple en el sentido de que no tiene esa composición de cosas. Y entonces estaban dos, son dos grupos trinitarios debatiéndolo. Sería interesante poner a alguien del nombre ahí a debatir eso. Creo que ganamos. Pero estaban debatiendo y estaban con muy fuertes posiciones. Ustedes están equivocados por esto, por esto, por esto, por esto. Salía el otro, no, nuestros contrarios están equivocados por esto, por esto, por esto. Luego hay un tiempo de descanso y están hablando entre ellos. En vez de que cada quien se vaya a su rincón, ¿no? Ay, cómo estás tú y qué tal, qué estás haciendo. Eh, hagamos un libro juntos, ¿no? Y posiblemente de ese debate va a salir un libro con cuatro diferentes posiciones, o por lo menos dos diferentes posiciones, aunque eran cuatro personas que participaron, con relación a la simplicidad divina, ¿no? Y han hecho eso con varios otros temas, ¿no? Matrimonio y divorcio, la gran tribulación, el arrebatamiento, en qué tiempo va a suceder, ¿no? Entonces, ese es el lugar donde ese tipo de conversaciones se pueden tener al nivel académico. Y me gusta porque hay respeto entre ellos, ¿no? A uno no lo miran así nada más porque tú eres de otra, ¿no? No hay animosidad personal, que es lo más difícil, ¿no? Hay una diferencia de opiniones, pero saliendo de ahí, nada le impide a la gente ir y comer juntos y comenzar a hablar de otras cosas, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué trabajos? ¿Qué libros? ¿No? ¿Alguien ha leído algo con relación a este tema? ¿Qué sé yo? Muy, muy interesante. Y eso es la vida que más o menos se vive en las universidades, ¿no? Aún en la universidad donde fui en Fuller, en clase teníamos diferencia de opiniones y después, ¿qué vas a comer? Vamos a comer, vamos, pues vamos. Y comenzamos a hablar de otras cosas, pero todavía convivir, ¿no? Que creo yo es saludable, ¿no? Y en ese ambiente es donde, en una ocasión, y creo que tal vez les conté, que uno de mis compañeros, que ahora es un amigo mío, capellán, ¿no? Trinitario, me dijo, ¿no? Que ustedes creen que el bautismo salva? El bautismo no salva, ¿no? Y entró así después de un descanso. Y pues salimos a comer juntos, hablamos de la Biblia y al final del almuerzo me dijo, ah, con razón, oh, tienen razón, ¿no? Tienen razón. Y lo bueno de eso, la razón de eso es porque él sabe muy bien la Biblia, la conoce, la está estudiando al nivel de máster y todo eso. Entonces, para mí a veces es más ganancia hablar con alguien que conoce bien la Biblia. Porque usted sabe cómo es cuando alguien no conoce bien la Biblia. Usted le dice, la palabra trinidad no está en la Biblia. No, sí está, yo la he leído, ¿no? No, no está en la Biblia. Sí, ahí está, no la voy a encontrar. Y pues, ok, ¿no? Van y la buscan, nunca la encuentran. Pero cuando es alguien que ya ha leído la Biblia, la conoce, entonces ya no hay dónde escapar. Se da cuenta, ya no está pensando, oh, mi pastor tal vez sabe un versículo que refuta todo lo que este apostólico está diciendo. Porque no existe. Y entonces, por eso es que me parece excelente. Cuando usted se encuentre, y ustedes ya están poco a poco llegando a ese nivel, cuando se encuentre con alguien que dice que has graduado de una universidad trinitaria, qué sé yo, menos miedo le tiene que dar a entrar a la conversación del nombre. Porque no hay de dónde, no hay versículos que están en el aire que ellos puedan utilizar. Y cuanto más saben, le digo, más se van a dar cuenta de que nosotros estamos en lo correcto. Ok. Entonces, eso es ineludiblemente eso. Entonces, bueno, esa es como que la conferencia mayor. Todo el tiempo me la mencionaron. Cuando estuve en la universidad apostólica, me la mencionaron, que hay que ir. Ha sido alguna vez, no, tienes que ir, tienes que vivirlo. Y pues ya lo, ya fui, ya lo viví. Dios mediante el siguiente año es en San Diego. Entonces, me gustaría presentar algún papel ahí. Vamos a ver de qué. Porque ahorita mi interés es el mesianismo, la idea mesiánica en el periodo del segundo templo. Es decir, desde Nehemias y Esdras hasta la destrucción de Jerusalén. Ese es el tiempo, no. Y los escritos del Mar Muerto entran ahí. Y las tradiciones judías, algunos de los profetas y qué sé yo. Vamos a ver qué se da. Pero quería darles ese reportecito ahí de lo que se vivió. Pero había una infinidad de sesiones. Había veces cuando tenía tres sesiones que asistir al mismo tiempo. Y como es tan grande, algunas se hicieron en el centro de convenciones. Y había el Hotel Sheraton y el Hotel, qué sé yo, Embassy. Y otro hotel estaban siendo utilizados para sesiones. Porque aunque hay como ocho mil personas asistiendo, hay sesiones que tienen cinco personas. Y hay sesiones que tienen cincuenta. Y suceden al mismo tiempo. Entonces, hay como unas treinta, cuarenta sesiones que están sucediendo al mismo tiempo alrededor de todo eso. Entonces, usted a veces de nueve a nueve treinta está en una sesión y luego sale corriendo. Tiene que ir dos cuadras para ir a la segunda sesión que está en otro lado. Porque usted quiere asistir a las sesiones que a usted le interesan, ¿verdad? Y aunque todas muy interesantes. Algo que sí puedo decir es que algunas de las mejores conversaciones que tuve fue mirando libros. Porque van eruditos. Y hay gente que está estudiando un tema específico. Y de repente, un muchacho, muchacho para mí, jovencito. Me acerqué y le dije, ¿qué tienes tú que decirme con relación a este tema? ¿A quiénes debería yo leer si quiero introducirme? Y me dio toda la información. Tú tienes que leer a tal persona, tal persona, tal persona. Estos son los que más o menos, que no sé qué. Entonces, uno a veces obtiene más provecho nada más conversando con esa gente que están mirando libros. Que aún en algunas de las sesiones. Porque a veces había unas sesiones con un titulazo y yo estaba ahí. Y en la misma sesión era como, no, como que no era tanto como yo pensé que iba a ser. Pero una experiencia muy, muy interesante. Muy interesante. Sí, señor. Hermano, hablando del mesionismo. Bueno, en los estudios que estamos llevando, agarrando información. Pues a veces se encuentra uno algo que no busca, pero que es interesante. Hablando del mesionismo, encontré por ahí, verdad, que la nueva ola de mesiánicos que se está levantando, como que están atacando mucho a la interpretación del griego al español y lo mezclan con el latín. Y me llamó mucho la atención, hay un artículo que hablaba acerca del nombre Jesús. Y ellos lo comparan, pues le dan una interpretación muy, muy grosera, ¿no? Por decir algo que quiere decir puerco. Entonces, este, me llamó mucho la atención. Ya, y a ellos no los clasificaría como verdaderos mesiánicos, ¿ok? Esos serían los falsamente llamados mesiánicos. De hecho, estando allá en la conferencia, me vino un título de un libro que sería como judaizantes gentiles, porque eso es lo que son, ¿no? Judaizantes gentiles. Son gente que piensa, que trata de buscar sus raíces hebreas, supuestamente. Algunos dicen puerco, otros dicen que Jesús significa el caballo en hebreo, y que Jesús es un nombre pagano. Lastimosamente, esa gente, nunca he conocido personalmente yo, alguien que verdaderamente sabe hebreo, que tiene esas teorías. Es el que a mí me han enseñado, y eso es lo que es, ¿no? Al estilo testigo de Jehová, que están convencidos que esto es la verdad, porque lo han leído en su atalaya, es algo parecido. De hecho, conocí a un ministerio verdaderamente mesiánico allá, que se llama Frutos de Sion, o las primicias de Sion, First Fruits of Zion. Y es un ministerio que tiene judíos, que creen que Jesús es el Mesías, y también tienen gentiles, ¿no? Y uno de sus escritores más principales es, en realidad, un gentil. Pero cuando hablé con ellos, les dije, ¿qué piensas tú? Y me hubiera gustado grabarlo, porque me dio pum, 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 pum. Exactamente como nosotros lo creemos, pero vino de un judío. Y me dijo que la voluntad de Dios no es convertir a los gentiles en judíos. La voluntad de Dios es tener una iglesia conformada por judíos y gentiles, ambos unidos en un grupo bajo Mesías. Lo que hemos estado estudiando. Y me encantó, y me dio mucha información. De hecho, me bendijeron con cinco volúmenes de lo que ellos llaman estudios en la Torá. Entonces, son mesiánicos verdaderos, porque son judíos de raza, y están con su fe en el Mesías. Y le puede usted llamar Jesús, le puede llamar Yeshua, no hay problema para ellos. Y es gente que sí sabe el hebreo, y están en acuerdo con la posición que Pablo nos estaba enseñando a través de Efesios. Y de hecho, vamos a estar en contacto con ellos, porque creo que son una buena fuente de información para esos temas. Claro que yo ya estaba probando las aguas, porque le hice la pregunta a su escritor principal. Se llama Toby, muy buen muchacho, y escribió algo acerca de lo que llamamos la Didaché. Algunos se llaman la Didaché, que es un libro post-cristiano que supuestamente contiene las enseñanzas de los doce apóstoles. Y en ese libro, a los trinitarios les gusta, porque dice, la Didaché o la Didaché prueba que el bautismo era en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y eso sí está en ese libro, pero también dice en un lugar que el bautismo en el nombre del Señor. Entonces, casi como lo que dice el libro de la Biblia, Mateo 28 y Hechos. Entonces, yo le pregunté, ¿cuál es la verdad? Entonces, ¿es en el nombre del Padre y del Hijo, o en el nombre del Señor? Y me salió, pues, con la teoría más común de decir, oh, es que parece que el bautismo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo era para gentiles. Y el bautismo en el nombre de Jesús era para judíos. Porque los judíos ya creían en el Padre, y ya sabían del Espíritu Santo, pero no aceptaban a Jesús como Mesías. Obviamente, eso no funciona, bíblicamente hablando, porque hay un solo evangelio, no hay dos. Y hay un solo bautismo, no hay dos. Entonces, de aquí en adelante ya tengo algo de que conversar con Él, ¿se da cuenta? Entonces, ya tengo mi entradita para ir poniendo algo del nombre. Pero, en nuestra conversación salió eso de estos falsos mesiánicos, y la posición de ellos es que es muy dañino, mal informado, y no está conforme a lo que la Biblia nos enseña. Es lo correcto, por eso es importante prepararnos nosotros. Correcto, gracias hermano por eso. Bueno, por si acaso lo que no oyeron dijo, por eso es importante nosotros prepararnos. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguna pregunta más antes que entremos de lleno a esto? Ok. Parte del entrenamiento que ustedes están recibiendo sin darse cuenta, ok, es eso de uno aprender a leer con mente crítica. Ok. Algunos de los textos que hemos usado han sido del nombre, otros no han sido del nombre. ¿Verdad? Entonces, siempre tenemos que leer con nuestro filtro bíblico, ¿no? De saber, ok, está bien este autor en esto, me encanta, uf, wow. Esto otro, se chuequeó, ¿no? Se fue por la tangente, no representa lo que la Biblia dice. La otra parte que estamos haciendo es de que usted aprende a escribir diferentes tipos de cosas, ¿no? Uno escribe diferente en Facebook y escribe diferente en su reporte semanal. Y escribe diferente un sermón, ¿no? Que el examen final. Entonces, todos esos tipos diferentes de escritura. El anterior trimestre tuvimos un papel, un ensayo de investigación, ¿no? Eso va más a lo que sería, por ejemplo, lo que uno presentaría en un simposio, ¿no? Este versículo o este pasaje está difícil de entender. ¿Cuál es la explicación verdadera de esto? Y ahí trae Biblia, trae diccionarios bíblicos, comentarios, un poco de historia, exégesis, pum, presenta eso. Entonces, a través de lo que estamos haciendo, ustedes están practicando esto. Como les decía, si es que el año siguiente hacemos un simposio, ¿no? Ustedes ya van a estar más preparados para poder escribir al respecto. ¿Ok? Y si lo hacemos, vamos a tener, lo que llaman acá también, es lo que llaman un open call. No, se abre para que la gente envíe sus propuestas. Quiero hablar sobre este tema y este es mi papel que quiero presentar. Y de ahí escogen. ¿Ok? Entonces, no es suficiente con uno mandar decir, quiero presentar. La mayoría son rechazados y solo unos cuantos son aceptados. Y esos son los que son presentados en la conferencia. Tendríamos que hacer algo parecido nosotros, ¿no? Pero, lo que nos dicen a nosotros es, si usted manda algo y no es aceptado el primer año, revíselo, pregunte por qué no fue aceptado, envíelo a otra conferencia a ver si se lo aceptan. ¿No? Y si no, vuelva el siguiente año mejorado y vuelva a mandarlo. ¿Por qué? Porque no todos van a ser aceptados, pero no tiene por qué darse por vencido. Se da cuenta. Algo de lo que, si es necesario, es que sea algo original suyo, de alguna manera. ¿Ok? Porque yo puedo leer el libro que tenemos nosotros de texto y resumir un capítulo o algo. ¿No? Pero lo único que estoy haciendo es compartiendo con la gente lo que este autor dijo. Entonces, yo no estoy contribuyendo mis ideas. Entonces, lo interesante de eso es, por ejemplo, agarrar ese libro de texto que tenemos nosotros, que es escrito por un trinitario, Stott, y decir, pero esta es mi posición apostólica al respecto. Él dice esto, pero yo puedo contribuir a esto para ir al siguiente nivel. O, él dice esto y yo creo lo contrario y estas son las razones por las cuales. ¿Se da cuenta? Y eso es algo interesante para uno escuchar. Cuando alguien trae las ideas de alguien y dice, estoy en desacuerdo por esto, por esto, por esto, uno dice, wow, a ver, a ver, a ver, pongámonos atención acá para aprender más. O, estoy avanzando esta idea y este es mi fundamento y ahora quiero contribuir a esto otro. En el caso de los cristólogos británicos que les decía, el hermano David Bernard, que es el superintendente general de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, utilizó los escritos de ellos más su exégesis de 2 Corintios 4, 4 al 6. Imagínense, todo un doctorado para esos pocos versículos. Y lo que hizo es, agarró como fundamento lo que ellos están diciendo, tenemos que leer la Biblia con ojos judíos en el primer siglo, separado de los credos y de la historia cristiana. ¿Y a qué conclusión llegamos? Y aunque algunos de ellos terminan un poquito chuecos, lo que hizo él, agarró el fundamento y dijo, pum, pero esta es la conclusión correcta. Hay un solo Dios y su nombre es Jesús y ese Dios está revelado en la faz de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es algo bien poderoso. A veces parece fácil, no es tan fácil, a veces parece imposible, no es tan difícil tampoco. ¿Ok? Gloria a Dios. Bueno. Gracias.